Me tocó contigo como compañero, aunque somos más o menos del hadazo y bastante más joven que tú, pero siempre te acercabas mucho con los jóvenes, ahora en el América también, y que digas eso, pues también habla mucho de tu forma de ser y la idea que tienes para el futuro. Creo que con eso podemos cambiar muchas cosas. Pues gracias, Oribe, por regalarnos un poquito de tu tiempo, ahora terminando de entrenar. ¿Cómo estás en esta mala racha de resultados que está viviendo el equipo? Tú como capitán, como jugador importante del equipo, ¿cómo lo vives? Un gusto saludarte, verte después de cierto tiempo, compartir la cancha contigo. Estoy bien. Tú sabes que yo me enfoco más en lo que puedo hacer y no en lo que he dejado de hacer. Trato de mejorar siempre, trato de contagiar al equipo, de ser siempre un ejemplo de trabajo y de humildad, porque al final de cuentas las malas rachas y los malos momentos siempre van a estar, pero si te encuentran trabajando y dando lo mejor de ti van a pasar mucho más rápido. Pero siempre lo has sido, siempre has trabajado así, siempre te digo que eres enojón, porque entrenando siempre te exigías mucho a ti, exiges al compañero con tu trabajo, pero ahora como capitán y además capitán de un club como es el América, ¿cambias? ¿Eres más exigente aún? ¿Eres más exigente con tus compañeros? Sí, conmigo siempre he sido muy exigente y lo voy a seguir siendo. Sé que los años también cobran factura y que no va a ser lo mismo, pero trato de exigirles al máximo porque creo que hay algo que no se negocia y eso es la actitud. O sea, puedes dar un partido malo o bueno, pero al final de cuentas tienes que seguir corriendo, tienes que seguir luchando porque puedes estar mal con la pelota, pero la actitud y las ganas de querer ganar el partido las tienes que mostrar siempre. Entonces trato también de ser ese ejemplo, que no solo con palabras lo dice, sino que también trata de dar lo mejor de sí para conseguir lo que requiere el equipo, los triunfos y los resultados que se nos exigen acá. Y dices que hay algo que no se negocia, es la actitud y el trabajo, y eso creo que en tu persona como jugador no se puede poner en duda, pero haciendo el análisis de lo futbolístico, lo que ha dejado de hacer el equipo en las últimas fechas, ¿qué crees que le falta? Porque insisto, creo que la actitud no, pero sí no encontramos o no vemos la frescura que sí tenía el equipo, sobre todo la ofensiva. Sobre todo al principio del torneo, hoy lo hemos hablado, o sea, tenemos que seguir teniendo la movilidad, no dejarle la responsabilidad al compañero, porque en muchas ocasiones se la damos a Renato y que Renato haga su jugada, o se la damos a Diego, que ellos se quiten a 3-4 y después hagan la oportunidad de gol. Hemos estado dejando de movernos también, hemos estado como que relajándonos un poco, entonces en este equipo no puede pasar, y se los he dicho y lo hemos hablado, o sea, hablamos fuerte después del partido de Puebla, porque realmente lo que dolió fue la forma en la que se perdió. O sea, lo pueden tomar como punto de inflexión también en ese partido. Claro, sí, ese partido lo tenemos que tomar como que no podemos ir más abajo, entonces todavía tenemos una liguilla en puerta, entonces el equipo tiene que mostrar lo mejor que mostró durante el torneo, y con eso creo que estamos a la par de todos los equipos, o si no es que por encima. Ya que comentas lo de la liguilla, llegan a la liguilla un poco en situación similar como llegaron en el torneo pasado, creo que de eso pueden aprender también, ¿no? Sí, claro, te digo. Porque el golpe fue duro al final, con Tigres, la semifinal. Ajá, hablamos y logramos fuerte, realmente sabemos que no nos puede pasar lo del torneo pasado, y justo fueron las mismas fechas, ¿no? Tenemos que revertir todo y están realmente en nuestras manos, porque con alguna combinación de resultados podemos llegar al segundo lugar. Entonces, no, tampoco, nosotros depende de nosotros ganar para estar entre los primeros tres. En cuanto a números, en cuanto a goles, es tu peor torneo de los últimos ocho años. Seríamos injustos si solo valoráramos los goles, porque creo que, y lo vemos partido a partido, cada vez te conviertes más en armador que en definidor, en el sentido de que intervienes mucho más en la creación de las jugadas, sales mucho más de la zona de nueve, que quizás se la dejas más a Henry, sobre todo cuando juegas con él. ¿Te gusta esa posición? ¿Prefieres jugar de nueve siendo tú el que define todas esas jugadas? No me siento a disgusto. La verdad que me prefiero ya jugar más de frente a la portería y no tanto de espalda, pero en la posición que sea trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Siempre he sido alguien que da lo mejor para el equipo, donde lo requiere, entonces esto es como que a la gente no le gusta tanto, quieren seguir viendo al Oribe que hace goles, pero no se dan cuenta que también el Oribe que hacía goles depende del equipo y viceversa, el equipo depende del Oribe. Sí, hay un gol muy significativo que es el de Cruz Azul, el gol de Cecilio, en el que intervienes desde el inicio en el saque de banda y acabas dando la asistencia a Cecilio, que normalmente quizás tú estarías de la otra posición, no la de Cecilio, sino quizás de nueve. ¿Tu lectura de juego también sientes que ha mejorado mucho? Sí. ¿El interpretar cuándo aparecer detrás de los contenciones, cuándo aprovechar los espacios detrás de los centrales? Yo que he aprendido mucho más en los últimos años de mi carrera y he estado moviéndome más inteligente, no tanto porque vas supliendo las carencias que con la edad se vienen. ¿Tienes carencias? No. Porque yo no las veo, ¿eh? Carencias las que nos tenemos que retirar a los 30 años. Velocidad, vas perdiendo velocidad, vas perdiendo, no sé, te cuesta un poco más recuperarte de los partidos tan seguidos. Entonces vas supliendo eso con el pensar y te vas dando cuenta que puedes generar muchísimo más con algunos movimientos que teniendo la pelota en los pies. Y tú trabajas mucho en eso, pero ¿a quién le achacas como técnico esa mejora? He tenido muchísimos técnicos, todos casi de la misma escuela. Entonces debuté con Rubén, que era lo mismo que Ricardo Lavolpe. Luego me fui con Miguel a Monterrey y también trabajábamos lo mismo. Luego tuve a Daniel Guzmán, que es un poco parecido, a Wilson Granolati. Luego otra vez a Rubén, a Benjamín, que era lo mismo. Entonces he tenido esos técnicos que me han enseñado un poco la forma de moverles y de los cuales he aprendido muchísimo. También he tenido compañeros de los cuales les he aprendido lo más que he podido. ¿Tuviste a Miguel en Monterrey hace cuántos años eso? Fue en el 2004 al 2006. Entonces estamos hablando de 12, 14 años. ¿Ha cambiado también Miguel en su forma de...? Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Él siempre ha sido muy exigente. Pero sí ha mejorado el trato con el jugador. Le exige de diferente forma porque sabe que el jugador le puede responder. Y también las reacciones quizás que tiene, que ya no vemos tanto en la banda. Él es alguien que ha controlado mucho su temperamento. Siendo alguien tan temperamental, él como entrenador, tú como capitán tienes que buscar ese equilibrio. Porque tampoco ha sido nunca de mostrar externamente tú ese tipo de gestos. Pero dentro del vestidor sí tomas la palabra, si eres duro cuando hay que hacerlo. Tratamos de hablarlo porque al final de cuentas somos personas racionales y cada uno sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Entonces dentro de la cancha yo trato de hablar mucho con él, de comunicarle cómo se siente el grupo, de aportar lo más que puedo hacia Miguel, hacia el cuerpo técnico y hacia los jugadores. Para un lado y para otro. Ajá, entonces creo que esto es parte fundamental para que un grupo camine de la mejor forma. Se te ve mucho, siempre muy cercano a Diego Lainez, a Edson, a los jóvenes, los guías, los aconsejas, porque está claro que jugadores de calidad lo son, lo han demostrado, pero tienen mucho por delante, aún mucha carrera por delante. Y tú quizás debutaste joven, pero te costó llegar a explotar y tu explosión fue ya casi cerca a los 30 años. Me fundo mucho con ellos y trato de hablarles bien, de que entiendan que esto es algo que dura muy poco y tienen que aprovechar el tiempo. También de exigirles, porque son los más jóvenes del equipo, porque tienen la calidad, como tú lo dices, para jugar donde sea, siempre y cuando jueguen para el equipo y no pongan primero sus intereses. Porque la mayoría de los jugadores, digamos, estrellas, top del mundo, juegan casi siempre para el equipo. Entonces tratan de dar lo mejor de sí para el equipo y al final de cuentas reciben la recompensa que merecen. Pero es importante que jugadores de jerarquía como tú se acerquen a los jóvenes y no los dejen crecer solos, sino que los intenten guiar también. Sí, también tuve ejemplos de jugadores que estaban más mayores que yo y siempre me aportaban. En Monterrey estaba el Guille Franco. Cuando debuté en Morelia, estaba Carlos Morales, que después fue compañero otra vez en Torreón, Osvaldo, en Santos. Siempre tuve gente que me apoyaba y que me decía cómo debía seguir mi carrera, qué cosas debía hacer. Algunos me decían cosas buenas, cosas malas de lo que podía pasarme. Entonces creo que siempre tomé lo mejor de lo que me dijeron. ¿Este es tu octavo torneo aquí? Sería mi octavo. En el primero llegaste y fuiste campeón. Entonces pusiste la vara muy alta. A partir de ahí, con más o menos éxito, han tenido cierta regularidad, sobre todo tú en cuanto a números, siempre siendo de los más goleadores del equipo. ¿Crees que este es el momento ya, el segundo año, o sea, hay segundo torneo de esta segunda etapa de Miguel Herrera en el equipo? ¿Es el momento de dar el golpe encima de la mesa y decir aquí estamos? Sí, claro, sin duda. Y eso lo tenemos claro siempre, porque aquí la exigencia en todos los torneos desde que llegué ha sido ser campeón. Y siempre es lo mismo. O sea, te das cuenta, en algunos otros equipos pierdes dos partidos y no pasa nada. En América hemos perdido dos en todo el torneo. Tres con el de CACAF. Y todos están en alarma, en alerta, todos están hablando. Pero al final de cuentas esto sirve, porque no te relajas. En mi caso, sé que la exigencia es mucho mayor y que tengo que dar el doble de esfuerzo para poder revertir la situación. Pero aquí la exigencia, no solo es en las derrotas, sino encima cuando ganas, tienes que gustar y tienes que jugar bien. Y si no, también te exigen y si no, también te critican. Y dices, son solo dos derrotas, pero quizás el sentir de los últimos partidos es otro. Lo que tú dices, no es el mismo equipo desde un inicio. Es lo que de cara a la liguilla hay que mejorar. ¿Cómo te sientes tú? Que después del Mundial pasado, prácticamente todos le tenemos que agradecer a Oribe que México estuviera en el Mundial, clasificara después del repechaje, de que hicieran un muy buen papel, tu primer Mundial, marcas gol, marcaste en todas las competiciones. ¿Cómo sientes que se pongan dudas en este proceso mundialista? ¿El si Oribe va a ir o no? Porque desde afuera llama la atención, sobre todo. A mí la verdad que, lo he dicho en otras ocasiones, me tiene sin cuidado si voy al Mundial o no. Realmente es así, porque yo sé que detrás de mí vienen jugadores de mucha calidad, que pueden estar ahí, que pueden hacer un muy buen trabajo. Y me tiene sin cuidado porque la decisión no depende de mí. O sea, si dependiera de mí, yo me pongo ahí y hago todo por estar ahí. Pero en esta ocasión no depende de mí. Yo trabajo y hago lo que me toca dentro de mi club. Después, si el llamado viene o no, esa no es cuestión mía. Entonces, trato de siempre dar lo mejor de mí para mi equipo, para cuando estoy en selección, en selección, juegue o no juegue, aporto donde puedo. Entonces, ¿tú realmente te aislas? ¿Tú haces tu trabajo en tu club? ¿Y si te llaman, te llaman? Claro, pues es que realmente no depende de mí. O sea, si dependiera de mí, si hablarle al técnico y decirle, ¿sabes qué? Quiero que me llames, quiero que me lleves y la mano. No, pues no. Pero luego Miguel dijo que estabas distraído. No, hemos hablado, sí. Porque te afecta, te tiene que afectar. ¿Quién es la ilusión de poder estar ahí? Porque al final de cuentas sería mi último Mundial, siendo realistas. Entonces, si tengo la ilusión y si estoy pensando un poco en poder asistir, pero si no voy realmente tampoco no pasa nada. ¿Y cómo ves después del proceso anterior, volvemos, que costó tanto clasificar, en este proceso que ha sido prácticamente, no fácil, porque no hay nada fácil en el fútbol, pero que ha sido más llevadero durante toda la fase de clasificación, que aún así, Juan Carlos Osorio sigue recibiendo las críticas que recibe? México es un país que critica mucho al futbolista, a todo el entorno del fútbol. Creo que entrenadores, todo el que esté ligado al fútbol va a recibir una crítica. primero, en el año pasado, en el Mundial pasado, estuvimos a punto de quedarnos fuera, criticaron a todo mundo, y al final se consigue el boleto y después no dijeron nada. Entonces, ahora se consigue el pase prácticamente invicto, prácticamente invicto, y aún así lo critican, o sea, porque la forma, porque los cambios, porque las rotaciones, nadie tiene la verdad en el fútbol, o sea, todos podemos aportar lo que nosotros creemos que es, y eso es lo que hace Juan Carlos, o sea, Dazú tiene la idea de que así puede conseguir algo importante, pero a la gente no le va a gustar, y la gente en México te digo, critica mucho el entorno del fútbol, un ejemplo muy simple, el jugador de fútbol no puede tomar una cerveza, no le afecta absolutamente nada, menos que lo haga antes de un partido, no sé, un día, dos días, que se ponga una buena borrachera, pero después de ahí, si lo hace después de un partido o el día de descanso, le da tiempo de recuperarse para el siguiente partido. ¿En México la mayoría de las personas toman, independientemente de a lo que te dediques, y no le entra en la cabeza a muchas personas que el futbolista es un ser humano, que también se equivoca, que también tiene muchos errores, como todos, y eso es lo que deberían entender, porque los que están del otro lado, ahora donde estás tú, no entienden que también ellos pueden equivocar. Muchos de los que critican a Juan Carlos son los que están allá, los de la prensa. ¿Qué les pasaría si los ponen ahí, si los ponen en lugar de Juan Carlos ¿qué harían? No, no, seríamos criticados de la misma forma porque la gente nos criticaría igual, más allá de los resultados. Para mí lo más importante, y estoy de acuerdo con lo que dices, es que, primero, los resultados están, sobre todo, en fase de clasificación. Quizás marca mucho lo de Copa América contra Chile y lo de Alemania, que yo lo achaco más accidente, sobre todo lo de Chile, porque la Alemania se compitió bien, más allá de dos hirvores individuales. Lo de Alemania, te lo pongo así, tuvimos aún con el, me parece uno a cero, una opción de gol, claro, que si la haces, estás amatado y estás bien. Después, dos a cero, tienes oportunidades para meterte tres a uno, con el gol de Marco, y enseguida de eso, tuviste la opción para ponerte tres a dos y el partido cambiaba. Pero, son circunstancias de los partidos que pasan. Después, contra Chile, sí fue un, un accidente, como lo dices. Yo estaba fuera de la cancha y, hicimos todo lo que dijo Juan Carlos y las cosas no salieron como nosotros queríamos. Así de simple. Pero, defendiendo un poco a Juan Carlos de Osorio, cuando lo contratan, sobre todo de selección, ya saben cómo trabaja. Memo Cantú lo ha declarado. El señor trabaja con sus retaciones, con su estilo de juego, con su filosofía futbolística, entonces ya sabemos a lo que viene. Los resultados son positivos. A mí no me preocupa tanto la crítica externa, me preocupa que dentro del vestidor, dentro del plantel, ¿se le cree realmente? ¿O se está convencido? ¿Se va a la muerte con su forma de trabajar? Se le cree. Lo trabajas y lo haces y haces todo lo que te dicen. O sea, ganaste partidos donde tenías mucho tiempo sin ganar, en Honduras. Por ejemplo, tenías muchísimo tiempo sin ganar. Columbus también. En Columbus, él fue el primer partido. Entonces, creo que en México en algunas ocasiones somos resultadistas y en otras no. O sea, con resultados, el señor le ha callado la boca a todos. Lo vemos, lo vemos en el día a día, lo vemos analizando Champions, lo vemos analizando... Ahora que hablas de resultadistas, tú has ganado la conca Champions dos veces aquí con América. Con Santos nos tocó perder dos, ya te tocaba ganar alguna. Como mexicano, no como capitán de la América, en este momento en el que se vive que si la regla 9-9, si la 10-8, si cambios de reglas, si muchos extranjeros o no, si muchos naturalizados o no, ¿cuánto de importante sería para México que Chivas sea campeón de la conca Champions? No puedo hablar de Chivas. Que un equipo plagado de mexicanos represente a la región con CACAF en un mundial de clubes. Mira... No menciones Chivas, si quieres, que sean más mexicanos. Haciendo... La verdad, te da... orgullo que un equipo de México compita así. O sea, teniendo desventaja, digámoslo. Pero sí... creo que pudo ser la final contra nosotros. Clásico. De hecho, es lo que esperábamos prácticamente... prácticamente todos, ¿no? Sí. Ya que... No, pero la verdad que te da muchísimo gusto porque que el mexicano sobresalga, al menos a mí, que un mexicano sobresalga en cualquier ámbito me llena de mucho orgullo porque el mexicano es de mucha lucha, de garra, de entrega, de que le cuesta al doble siempre hacer las cosas. A todos los jugadores que van a Europa les ha costado muchísimo. Entonces, les cuesta muchísimo más al mexicano, pero ya cuando lo haces te das cuenta que hay muchísima calidad en México para cualquiera de las cosas que te decidas hacer. Pues ya que hablas de defender al mexicano, creo que fue ayer o anteayer, Juan Carlos Osorio de hecho en Colombia declara algo sobre los atletas mexicanos que por... que culturalmente el futbolista mexicano no tiene ese físico que sí pueden tener otras selecciones, que por eso quizás no puede competir al alto rendimiento como se hacen otras selecciones, cuando tú enfocas un mundial en el que te vas a enfrentar a Alemania, potencia mundial futbolística y física también, Corea, que además de jugar bien corren y no dejan de correr en todo el partido, Suecia, que es más de lo mismo, creo, ¿crees que eso ya predispone al jugador o al aficionado el pensar, no, es que físicamente somos menos cuando realmente creo que no es así? No, yo no lo creo así. Muchos de los jugadores mejores del mundo que han pasado a lo largo del fútbol no tenían un físico tan grande o no competían en el físico. Ahora el fútbol se ha convertido en muy atlético. Tienes que... Ahora buscas a alguien que corra bien, que defienda bien y ya está, lo pone. Antes era más calidad. Pero no creo, o sea, no creo porque el mexicano sí tiene muchísima resistencia para competirle y pelearle el 90 minutos a quien sea. Es que yo lo veo al revés, porque si me preguntas... Creo que... Ahora ya llevo seis años aquí, ¿no? Pero anteriormente ver a México en Mundiales es una selección que siempre te complica porque no deja de correr. Y si me lo preguntas qué creo que piensa Joachim Lowe, el seleccionador alemán, yo creo que para el primer partido no está nada contento que el primer rival sea Alemania, por lo mismo. Hay que ser México ante Alemania. Sí, no, yo no lo creo. O sea, todos... Porque aparte México te compite físicamente y después con la pelota también te compite. Entonces, no creo que sea nada fácil y no creo que alguna selección quisiera tener México de rival. ¿Cómo se le gana a Alemania en el primer partido del Mundial a 50 y pocos días? Va a ser un partido muy complicado. Pero confío en que se le puede revertir y se puede ganar. Pero, ¿irías al duelo personal, al duelo físico o a quitarle el balón? No, a quitarle la pelota. Sin duda. ¿Crees que es la forma de hacerle más daño? Quitarle la pelota del partido de la... Confederaciones. Confederaciones, ellos nos estudiaron muy bien. Sabían que íbamos a generar y a dejar espacios atrás por la forma de jugar. Entonces, creo que si analizas ese partido le puedes competir. Y aparte, creo que hay jugadores futbolísticamente hablando que tienen el nivel para hacerlo sobradamente. Entonces, el tema físico no importa tanto. A mí realmente no me importa. El balón. El físico es más... Si ellos quieren correr, que corran atrás de la pelota. Dejas huella con... Lo hablabas ahora con Lainez, con Edson, que son los que tienes más cerca. Hablas de que quizás es tu última oportunidad de jugar un mundial. Está claro que por edad vas llegando al final de tu carrera en un momento de madurez futbolística. Creo muy bueno. Pero llega un punto muy importante también en el fútbol mexicano en general, que es el de la asociación de futbolistas. Es muy importante y te lo digo de forma externa. También cuando estaba también me involucré. Pero con jugadores como tú, de jerarquía, aunque estén en el final de su carrera, se involucren. ¿En qué punto estamos hoy en día? Estamos bien con las negociaciones que queríamos y... conseguimos algo importante que se nos tomara en cuenta para una reunión. Mañana tenemos una reunión importante. Entonces, creemos que vamos por muy buen camino. Sobre todo para ayudar a los que vienen, a los chavos que siguen porque... porque tengan un trato justo. El trato que el deportista se merece para poder rendir a su máxima capacidad. que no se va a jugar ¿Y crees que si no les aceptan las condiciones o tienes la certeza de que no se va a jugar la última fecha? No tengo la certeza de que no se va a jugar la última fecha. si no les aceptan las condiciones que piden. No creo que los dirigentes estén dispuestos a esto. Nosotros tratamos de llevarlo por buen camino todo el tiempo. Tratamos de que nos escucharan. Llevamos más de... desde antes que cuando era a un comisión de jugador y luego que nos independizamos. platicando sobre estos temas y están enterados de lo que nosotros pedimos y lo que nosotros queremos. Entonces te digo a nadie le conviene que se pare la fecha ni a jugadores porque se viene una liguilla porque se viene después un mundial. Sí, porque no hay fechas. Ajá. Ni a... ni a los directivos. Entonces... Entonces por primera vez la asociación del futbolista tiene la fuerza suficiente para poder pedir lo que... Sí. tenemos lo suficiente como para poder... Digo, no estamos pidiendo nada fuera de lo normal. O sea, solamente estamos reclamando los derechos que tenemos. ¿Y qué se pide exactamente ahora? Se pide que... De cara al próximo draft, ¿no? ...liminen el pacto de caballeros y... el periodo de transferencia sea un poco más largo para todos. Más amplio. Que no tenga que ser solo en un día y que si no te arregles ese día. Exactamente, sí. ¿Qué es lo que pasa en todos los países del mundo, ¿no? Que incluso le das oportunidad a un futbolista de... Mira, no sé cómo estás pero ven a entrenar una semana con nosotros y si estás bien pues te ficho, ¿no? Te ficho, claro. Exactamente. Le das esa libertad de poder arreglarse que no en un día que no en un día que me pasó y me tocó sufrirlo. ¿Podrían haber aparecido antes con la asociación? intentamos hacerlo mucho antes pero no se tenía esta apertura que se tenía ahora. Entonces ahora nos han abierto las puertas y les vamos a exponer las razones por las cuales queremos que esto termine. ¿Y qué tan importante es la figura de Rafa Márquez hoy? No, muchísimo. Él fue el iniciador de esto el que estuvo moviéndose mucho antes hablando con dueños separados tratando de convencerlos de que era lo mejor él fue el iniciador de la asociación entonces todo fue por él. ¿Y qué tan importante es Rafa Márquez en selección? Bueno, este es el capitán o sea para nosotros siempre va a ser un referente en selección. Entonces para Oribe si tú tienes que hacer la lista de 23 te metes a ti pero también metes a Rafa. Sin duda. Sí, sin duda. Son ocho torneos ya acabamos enfrentas a Santos ¿sigue siendo especial cada vez que enfrentas a Santos o ya es rutina? Sigue siendo especial sigue siendo especial y como desde el primer día del primer torneo que llegué acá quiero ganarle quiero ganarle no porque sea el equipo al que desde niño apoyé quiero ganarle porque de eso depende para nosotros avanzar en la liguilla. Pero tu historia con Santos es peculiar porque tú le vas al Santos desde pequeño juegas en Santos las cosas no te van del todo bien. mucho antes yo juego yo crecí con el Santos cuando ya tuve oportunidad de ir a pruebas a las fuerzas básicas no me quedé tres o cuatro veces me rechazaron y luego ya que había debutado voy a Monterrey luego voy a Santos me quedo no me va tan bien como estamos peleando el descenso ¿te vas otra vez? me voy o sea me fui campeón porque estaba en traba no tanto tiempo no tuve la continuidad que quería luego me voy a Chiapas regreso y ahí es donde donde llega la explosión de Oribe primero con Santos y después con selección con el oro con el oro olímpico pues es todo más allá de la admiración futbolística que está claro que existe como persona siempre la he tenido como compañero primero y ahora como viéndolo desde afuera como tú dices desde el otro lado pero pero ojalá hubiera más Oribe en México ejemplos futbolísticos en el América en el Azul en todos los equipos y sobre todo en la selección yo estoy seguro que los hay por ahí y tienes un nombre propio solo necesitan una oportunidad falta oportunidad sí y después entonces después al día que te retires te vas a dedicar a dar oportunidades a los nuevos Oribe espero poder hacerlo espero poder compartir poder me veo más como formador como entrenador de chavos ya no solo darles una pulida y que estén en el primer equipo espero poder poder llevarlo a cabo es significativo porque pues casi todos lo que pensamos es ser entrenadores de primeros equipos y si es cierto que desde que me tocó contigo como como compañero aunque somos más o menos de la edad soy bastante más joven que tú pero siempre te acercabas mucho con los jóvenes ahora en el América también y que digas eso pues también habla mucho de tu forma de ser y la idea que tienes para el futuro creo que con eso podemos cambiar muchas cosas pues muchas gracias y a cambiar cosas un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo